Y como anécdota queda esto, que en Nacional, que todo el mundo lo sabe, el jugador que iba a debutar en el partido contra Alianza Petrolera era Nicolás Hernández. Era el jugador que iba a debutar. Iba a jugar Felipe por Caleche y Nicolás por Izquierda. Nico se lesiona esa semana en un partido de sub-20 y yo estaba descansando en la casa porque regresaba de la selección a Antioquia. Y se cambian. Me llaman y me dicen que ahora el que va a debutar soy yo. Pues yo no sabía que iban a debutar algunos. Yo estaba descansando esa semana y me dijeron no, su semana de descanso se acabó, su juega mañana y va a jugar el fin de semana. Y fue así. Lo que es el fútbol, Carlos, porque mucha gente se pregunta, hombre, ¿y este jugador por qué? Si jugaba también, no apareció y no debutó y se demoró. Hay un montón de cosas que la gente no puede controlar. ¿Qué aprendió de Enríquez? De Enríquez, liderazgo, estoy hablando de lo que necesita un central. Seguridad, ya en el juego, tener la facilidad para decidir bien, saber cuándo jugar largo, cuándo jugar corto. No sé, cómo dirigir la defensa en algunos momentos, qué hacer cuando los partidos están apretados, cómo jugar en partidos finales. O sea, uno aprende mucho a Lesis en ese sentido. Y de Lillo, con Lillo pasó algo muy curioso. El profe Lillo teóricamente me explicaba lo que yo hacía en el juego y yo no sabía, yo no sabía cómo explicárselo a él, pero él me lo explicaba a mí, teóricamente. Pero usted lo hacía. Yo lo hacía. Entonces, fue muy charro, porque cuando él me preguntaba qué era lo que yo había hecho, yo me quedaba como que, ¿ahora qué le digo? Y yo no, yo inicié a conducir y se la toqué al primero que vi. Y él me decía, no, estás conduciendo para atraer la marca de un rival, soltar o dejar un espacio para tu compañero y que él tenga más tiempo para recibir y jugar con nuestro compañero. Entonces, fue algo nuevo. Esperante, te digo, ¿quién fue Alcatraz? García. El lateral, el lateral. Y en el banco, pues, de Roderick y Carlos Cuesta. Estoy hablando de la parte defensiva. Y a los 20 minutos o antes, Bocanegra inició como hacer gestos de dolor y que iba a pedir cambio. Y el profe, pues, mirase a la banca y tenía que decir entre Roderick o yo. Y yo dije, no, va a entrar Roderick. Pues, man, ya selección y todo, y se tenían un poco más de confianza. Y en el campo estaba Felipe y Pacho, Alessi Novi. Y dije, no, va a entrar Roderick. Yo me relajé. Me senté. Cuando escucho, el profe dice, Carlos. Y yo lo miro y, pues, yo lo quedo mirando como que yo. Y él me dice, sí, Carlos. Sí, yo no me la creía. No me la creía. Y ya me levanté. Creo que no calenté más de tres minutos y de una para la cancha. Me dijo, vaya de lateral. Juega como usted sabe. Pues, llegué hasta mitad de cancha. Toqué bien el balón y se ubica, pues, en la zona defensiva. Y ya. Nunca había entrenado en esa posición. Y hizo un buen partido. ¿Y cómo le fue? Y inició a gustar. Iniciás a gustarle a los jugadores del plantel. Tienes cabida. Iniciás a gustar a Alessi, a, no sé, Diego Aria, Pacho. Entonces, iban destacando. Iban destacando las cualidades mías. Y eso permite que te quedes en el plantel. Aparte, pues, de la decisión del entrenador, que es la más importante. Entiendo, alguna vez alguien me contó, que en los procesos de Osorio, Rueda. Luego, en los técnicos que han pasado, que han tenido menos tiempo. Lillo, Almirón y demás. Carlos Cuesta siempre fue el jugador de más, de una mejor, de unos mejores números en el salto. En muchísimos jugadores. ¿Es verdad, cierto? Sí, sí, sí. Sí. Y el nacional, en cuanto a las pruebas de salto, marcaba diferencia. Luego ya cuando llegó, por lo menos de los que están ahora, Mafla. Mafla, pues, también tiene un buen salto. Y era de los pocos, pues, que me igualaban. Y... Y... ¡Venga!